Bien, estamos platicando hoy acerca de esto que ya podremos disfrutar, este lugar en donde pues seguramente quedarán ahí en la agenda, ahorita vamos a eso, ¿eh? ¿Qué eventos va a tener Palco, el Palacio de la Cultura y la Comunicación, que abre sus puertas en este febrero del 2016? Y que hoy que nos acompaña Leonardo Gasparini, vicepresidente y director artístico de Palco, nos tiene buenas nuevas. Muy bien, tenemos agenda en mano. ¿Quiénes vienen a presentarse en Palco y qué eventos ustedes han diseñado justo para tener algo muy atractivo para todos? Exacto. La programación cultural es algo muy accesible y estamos haciendo un programa verdaderamente para todos los gustos. Ahí les voy a anunciar las cosas importantes del Teatro Moncayo, este teatro de dos mil butacas, con una acústica perfecta, con una visibilidad isóptica, como le llaman, perfecta de cualquier tipo de asiento. Y con unas capacidades técnicas extraordinarias. De hecho, les invito el día domingo 14, va a ser el día de apertura al público de Puertas Abiertas. Y estamos programando un espectáculo con unos 300 artistas, todos jóvenes de aquí. Desde el principio queremos que los jóvenes estén con nosotros y va a ser un espectáculo donde estamos mostrando todo lo que nuestro teatro puede hacer. Es decir, va a haber jazz, va a haber sinfónica, va a haber ballet, va a haber danza contemporánea, música folclórica, piano. Va a haber de todo en un espectáculo de dos horas. A partir de las 12.30 es el domingo. El domingo 14 de febrero. Uy, además la fecha. Esa, exacto. Y los que nos acompañarán con su boleto van a poder entrar al museo libremente a visitar una gran exposición de arte que estamos proponiendo en nuestro gran foyer, en el Paseo del Arte, como le llamamos, con más de 100 artistas que están exponiendo su obra. Entonces, es una gran fiesta para que el público venga a conocer, a aprender de lo que se trata con palco. ¿Van a tener boletos para el ingreso de ese día? Sí, vamos a tener... ¿Tiene costo? Tenemos un costo muy accesible, de un costo único de 200 pesos para que el público pueda verdaderamente venir en cambio. Estos boletos se pueden comprar en taquilla ya de palco. En taquilla de palco de 10 a 6 todos los días y en Ticketmaster. Bien, esta fecha del 14 de febrero y este espectáculo con el que abre puertas el Palacio de la Cultura y la Comunicación, es para que me decías que regalarás en nuestro programa Coffee Break hoy unas entradas. Por supuesto, unas entradas. Por favor, aquí los estamos esperando y queremos que vengan ustedes, inviten sus amigos y vengan a descubrir esta belleza que es palco. Y si quieres, podemos anunciar un poco lo que va a venir después. Sí, me parece, nada más para que quede muy claro nuestros amigos y amigas que nos escuchan en este momento y muchos de ustedes que ya participan, porque aquí les tengo, no crean que no han llegado sus WhatsApp. Casi a todos busco ponerles una sonrisita, pero hoy hay tantos WhatsApp que no he podido hacerlo, pero aquí están sus mensajes diciendo, yo quiero boletos, yo quiero boletos, pues se suman a este regalo que tenemos y que te anuncie en el inicio del programa, dos, es decir, cuatro boletos que son en este caso para dos personas, dos pases dobles para acudir el 14 de febrero a las 12.30 a palco y conocerlo de parte de todos los que se van a quedar con las ganas de ir o que ya no van a alcanzar boletos porque supongo que se van a acabar los boletos. Pues así va a ser, es un espectáculo muy bello lo del 14, es un popurrí con muchas actividades diferentes. Pues entonces participan todos también, aquí mándanos tu mensaje, el WhatsApp es el número 3318807641. Leonardo, vamos en efecto, sigamos con la agenda, 14 de febrero y después. 14 de febrero, 12 horas y 30. Después vienen dos conciertos de la Filarmónica de Jalisco, que en estas dos ocasiones, en lugar de presentarse al degollado, va a venir aquí el jueves 25 y el jueves 3 de marzo, 25 de febrero y 3 de marzo. El sábado 5 de marzo tenemos a Armando Manzanero con la Orquesta Sinfónica de Esperanza Azteca y del 9 al 13 de marzo tenemos el que va a ser nuestro primer espectáculo para toda la familia. Son las marionetas sobre agua de Vietnam en un espectáculo que se intitula Un viaje milenario. Es algo muy accesible, muy bello, muy para descubrir. Oye, pues sí se antoja, ya nos darás cuenta conforme vaya avanzando el calendario para que no se nos vayan a pasar. Yo les invitaba a que entraran a Palco para que ya fueran compartiendo con sus amigos y sus familiares ahora sí que la oportunidad de tener en la ciudad un recinto de esta magnitud. Un nuevo recinto de esta magnitud, de esta calidad, de esta belleza y de esta vanguardia. Es un proyecto arquitectónico muy vanguardista. Pero sé que están trabajando en la agenda de todo el año. Ahorita nos dijiste ya marzo, pero ¿a poco ya tienen eventos? Tenemos hasta diciembre programado en el Teatro Moncayo. Va a haber ópera, La Traviata, va a haber circo, Los Siete Dedos de Una Mano, del circo canadiense. Va a haber el Ballet Nacional de Holanda. Va a venir en noviembre Gerard Depardieu, el famoso actor francés. ¡Wow! ¿Con una obra de teatro? Leyendo textos y acompañado por música. Y muchos más eventos que ahora. No, bueno, ni siquiera nos alcanzaría el tiempo. Yo pecaría pedirte que nos dieras toda la lista porque no alcanzamos. Pero lo primero es dar la noticia. Palco abre sus puertas. Este Palacio de la Cultura y la Comunicación. Y bueno, algo importante que tú apuntabas hace un rato. Sí tienen como objetivo impulsar, en este caso, el desarrollo artístico de quienes viven en este país y en particular en este estado de Jalisco. Y así lo empezamos con, después del concierto inaugural del 9 con la Filarmónica de Jalisco y Camarena. Ahí hay muy pocos boletos todavía disponibles. El 14 va a ser un gran evento con las fuerzas locales y estamos dando espacio a más de 300 artistas, entre bailarines, jazzistas, músicos. Pues va a ser un evento muy bello, una alternancia muy rápida de espectáculos diferentes. Algo sorprendente que no se ha visto, que solo se puede hacer en palco porque nuestro teatro tiene las capacidades técnicas para hacerlo. Ya después conoceremos la agenda de los eventos y espectáculos de pop, rock, supongo, ¿no? Por supuesto, en el foro Cidralaga. Pues, por lo pronto, muchas gracias, Leonardo, por venir y darnos a nosotros esta información. Leonardo Gasparini, vicepresidente y director artístico de Palco, el Palacio de la Cultura y la Comunicación, al que ya estamos invitados. Y en el que, por supuesto, bueno, podemos echar un vistazo en su sitio web www.palco.com. ¿Algo más que agregar? Pues ahí los esperamos. Hemos trabajado mucho, muy duro. Creo que les va a gustar. Bien, vamos a una pausa comercial. Regresando, les tendremos buenas noticias porque nos acaban de obsequiar estos dos lugares con sus pases dobles para acudir el 14 de febrero a Palco y lo que anunciamos al principio del programa. En concierto, Alejandro Sanz y también tenemos boletos. Regresamos después de la pausa. Regresamos. Regresamos. Regresamos.